¿Pero qué se ha creído ese Nerizón? ¿Mandarme a espiar con sus amigos? ¿Como si yo fuera qué? ¿Qué tal el sur hay? Hola, ¿te llevo? Yolandita, ¿por qué tan solita? Hola Bruno, aquí esperando un taxi ¿Taxi? Vas a tomar un bill taxi cuando tienes a Bruno Picasso a tus pies, por favor Ay, gracias, la verdad tú siempre tan amable Lo menos que se merece una reina como tú Sube por favor, vamos, ¿a dónde te llamo? Bueno, no estuve de humor para nada, a mi casa Uy, esa carita y ese gesto, te noto tan triste No es para menos, terminé con Peter No me digas No puedo estar con un hombre que no confía en mí Yo siempre dije que ese tipo no te valoraba Oye, pero qué lástima Hacían una bonita pareja Pero lo que no va, es mejor cortarlo por lo sano ¿Tú crees? Pero por supuesto, claro que sí, borrón y cuenta nueva Si ese tipo no te valoraba, tampoco merece una lágrima tuya Todo fin tiene su comienzo Gracias Bruno, me hace bien escuchar tus palabras Entonces, ¿por qué no seguimos conversando? Mira, por acá cerca yo conozco un sitio chiquitito, lindo, íntimo Podemos tomarlos un trago y seguir conversando No sé, no sé si deba, ¿verdad? Pero ¿por qué? Que de malo tiene conversar Tienes razón, ¿no? Claro Bueno, vamos Qué lindo que te animas Vamos, peor, vamos Vamos La hiciste Bruno, la hiciste Yes Escuché gritos de la señora Isabela ¿Algún problema grave? Ella grita por todo, Peter Se enteró que Raúl y su novia se van a casar el mismo día que ella y Leonardo Ah, pero no veo el problema, son públicos diferentes Es cuestión de protagonismo, Peter Competencia y rivalidad ¿Tú no ves el problema porque tú no eres mujer? No hablemos más de eso, cuéntame ¿Cómo te va con Yolanda? Más o menos ¿Problemas? Está resentida conmigo porque dice que no confío en ella ¿En quién va a confiar? Ah, que creo más en la gente que en ella misma Ay, no sé qué decirte, Peter Si la conocieras reciño tampoco confiaría Pero si la conoces desde hace tantos años, no hagas caso Así es Hace muchos años Pero no pongas esa carita Estás tan guapa, tan linda Que te voy a llevar a un sitio maravilloso ¿Te parece? El sitio vivir ¿Qué tal bestia? ¿Has visto lo que ha hecho este animal? Ten cuidado, por favor No voy a hacer un secuestro ¿Qué secuestro? ¿Qué, Diego? ¿Me va a escuchar este animal? ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído? Francher, agáchate ¿Se puede saber qué significa esto? Bueno, significa que este Peter no sabe manejar Pues Oye, Peter ¿Cómo se te ocurre cruzarme? Así casi chocamos ¿A dónde ibas con esta mujer? Este, bueno, te dije que te agacharas Yolanda Hola Te dije que te agacharas No estamos haciendo nada malo, Francher Yo esperaba un taxi Él pasó y se ofreció llevarme ¿Casualmente? Siempre tan caballeroso ¿Pero qué querías que haga? Este, no lo iba a dejar en la calle En la novia de Peter Exnovia ¿Cómo? ¿Ya no están juntos? Uy, qué lástima Hacía bonita pareja Ahórrate la pantónima, Bruno Que no te creo nada Y perdona, Peter Pero tampoco creo en la inocencia de Yolanda Será tu día de hace muchos años Pero... Disculpe, Madá No puedo mentirle La conozco hace menos de un mes ¡Peter! Lo siento, Yolanda Bueno, lo sentimos todos Señorita, por favor Deje de acosarme Buen intento, Bruno Déjame pasar Pero... ¿Tú te vas a pie? Yo manejo mi auto ¿Qué me vas a dejar aquí en la calle? ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Qué gente! Yolanda ¿Qué te parece si compartimos el taxi? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.